El Evangelio de San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús respondió, Les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré, ¿Con qué autoridad hago todo esto? ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar y decían, Si le decimos que es de Dios, nos dirá, entonces, ¿Por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, ¿Qué irá a decir? Pero como le tenían miedo a la multitud, todos consideraban a Juan como verdadero profeta. Le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús le replicó, pues tampoco yo les diré, ¿Con qué autoridad hago todo esto? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio se nos muestra a Jesús defendiendo la vida, defendiendo al ser humano, defendiendo la fe. Y por eso en este diálogo cae unas cosas que sabe que ellos no le van a aceptar y comprender, o al menos les pone argucias para irlos acercando a la fe. Hoy, la Iglesia recuerda la memoria del Papa San Pablo VI. Aquel hombre que murió el 6 de agosto de 1978 y que fue un defensor de la vida. Mucho le costó cuando publicó su carta precisamente La Vida Humana, donde defendía la vida desde el vientre. Cuántos insultos, cuántas oposiciones tuvo. Defendió la familia, también defendió la Iglesia y por eso quiso llevar a cabo el Concilio Vaticano II, para que la Iglesia pudiera seguir caminando en este mundo. Hoy, ojalá nosotros, como Pablo VI, también defendamos a la persona humana y la amemos. defendamos la familia y la vivamos y tengamos en la Iglesia nuestro hábitat para poder seguir en los caminos del Evangelio. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.